Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones, el día de hoy vamos a comparar a Víctor Martínez en su participación en Mister Olimpia del año 2007 en contra de Rubén Mosquera en su debut profesional en el Praga Pro 2023, vamos a ver quien resulta ganador de esta gran comparación, sin más por añadir comenzamos con la primera pose, de frente doble bíceps. En esta pose Víctor Martínez luce fantástico, vean el gran tamaño de sus brazos, sus dorsales también presentan muy buena amplitud y masa muscular, su cintura es muy pequeñita y me encanta el abdomen de Víctor Martínez en esta pose, sus piernas presentan muy buen tamaño y muy buena calidad de cortes también, es una pose muy armoniosa y muy estética la de Víctor Martínez. Por el lado Rubén Mosquera es un monstruo, tiene mucha masa muscular, sin embargo ya lo he dicho en otros videos, para mi sus brazos están muy pequeños en comparación al resto de su físico, los dorsales de Rubén son muy grandes pero su cintura también es muy gruesa y sus piernas eso si son gigantescas, son las piernas más grandes de la actualidad, no solo los cuadríceps sino también las pantorrillas, lo único que necesita Rubén Mosquera es trabajar más en los detalles de los cuadríceps para poder mejorar esas piernas que ya son increíbles, teniendo todo esto en cuenta para mi el físico más balanceado, más armonioso y mejor condicionado es el de Víctor Martínez y para mi esta pose la gana él. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de frente. En esta pose también luce increíble Víctor Martínez, la amplitud de sus hombros es muy buena, me encanta el condicionamiento de su pecho, vean las fibras musculares de esa zona, sus dorsales lucen gigantescos y casi no hay espacio entre los antebrazos y los dorsales, eso habla muy bien de la masa muscular que tenía Víctor Martínez en el tren superior. Sus piernas si se miran más pequeñas que las de Rubén Mosquera, esto es obvio y será prácticamente una constante en toda la comparación, pero las piernas de Víctor Martínez presentan mejor calidad de cortes. Rubén Mosquera tiene unas piernas gigantescas, gran tamaño de cuadríceps, mucha vascularidad en esa zona y sus pantorrillas son enormes, pero en el tren superior hay grupos musculares que se ven muy pequeños, su pecho se mira un poco plano y sus brazos se ven muy pequeños, además de que sus hombros se miran menos redondos que los de Víctor Martínez, teniendo todo esto en cuenta, para mí el ganador de esta pose también es Víctor Martínez. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado, aquí Víctor presenta muy buenas proporciones, su tren superior es muy bueno, vean el tamaño de su pecho, su brazo luce gigantesco y su sección media está súper bien controlada, además de que su condicionamiento es perfecto, su pierna tiene gran tamaño y su femoral está bien detallado junto con el glúteo, por el lado de Rubén Mosquera es gigantesco, es como ver una pose más musculado vista de lado, la pierna de Rubén Mosquera es increíblemente grande, casi nunca se presenta este tipo de masa muscular en las piernas, sobre todo vean los femorales, en el tren superior definitivamente Rubén Mosquera es un monstruo en esta pose, su pecho se mira muy bien, su hombro y su brazo también son gigantescos y creo que aquí Víctor Martínez si se encuentra en problemas, posiblemente Víctor tenga mejor separación muscular en el tren superior, pero es que la masa muscular que presenta Rubén Mosquera es increíble y para mí es difícil no darle la victoria a Rubén Mosquera, aunque sé que para muchos ganará Víctor Martínez, para mí esta pose la gana Rubén. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de espaldas, doble bíceps. Esta pose de Víctor Martínez es increíble, esta es la pose de espaldas doble bíceps de un Mister Olimpia, sus proporciones son fantásticas, sus brazos, sus hombros y su espalda presentan una armonía increíble y su condicionamiento es muy bueno, en el tren inferior Víctor Martínez con gran tamaño en femorales y glúteos y su pierna luce muy bien, la silueta de Víctor Martínez en esta pose es prácticamente perfecta a mis ojos, mientras que Rubén Mosquera tiene muchas desproporciones en su físico, su espalda necesita más madurez muscular, más densidad y más amplitud, insisto que sus brazos se siguen viendo pequeños en esta pose y en la pose de frente doble bíceps, pero su tren inferior ya está prácticamente perfecto, ya no necesita más tamaño, necesita pulir su condicionamiento y ganar madurez muscular, aquí no queda mucha duda, para mí el ganador 100% de esta pose es Víctor Martínez, ahora veamos la pose de expansión dorsal de espaldas, aquí para mí ocurre prácticamente lo mismo que vimos en la pose anterior, la pose Víctor Martínez es increíble y de nuevo prácticamente perfecta, la amplitud de su espalda es muy buena, su densidad y madurez muscular también, las piernas son muy buenas, presentan gran tamaño, separación muscular en el femoral y sobre todo en el glúteo, es una pose muy bonita, muy completa y es una pose fantástica la de Víctor Martínez, por el lado de Rubén Mosquera ya lo dije, su tren inferior es increíblemente grande, pero su espalda si bien tiene buena amplitud, necesita más densidad porque se mira muy plana, especialmente en la zona media de los trapecios, aún así es una pose que Rubén Mosquera puede mejorar y pulir, para mí no hay mucho que discutir tampoco en esta pose, esta pose la gana Víctor Martínez, ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de tríceps de lado, aquí Víctor Martínez presenta una pose espectacular, muy buenas proporciones, armonía y estética, su pecho luce gigantesco, su brazo, tanto el hombro, el bíceps y el tríceps presentan un gran tamaño, su pierna luce espectacular, con gran detalles y muy buen tamaño, pero la pose de Rubén Mosquera en cuestión de masa muscular es fantástica, de nuevo es como ver una pose de masa musculado, aprecien el gran tamaño que tiene el tríceps de Rubén, y no solo el tríceps, el tamaño de su pierna es descomunal, aquí se miran muy buenos detalles en las piernas de Rubén Mosquera, y si bien no es la pose más estética, definitivamente su masa muscular es increíble, y a pesar de no ser tan pequeño, controla muy bien su físico y presenta una gran pose de tríceps de lado, aquí ocurre prácticamente lo mismo que dijimos en la pose de pecho de lado, para muchos podrá ganar Víctor Martínez, pero para mí esta pose la gana Rubén Mosquera, ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de abdomen y muslo, aquí Víctor Martínez luce muy bien, sus dorsales presentan gran tamaño, su pecho luce grande y redondo, su sección media bien controlada, su abdomen bien apretado, además de que sus piernas presentan muy buena calidad de cortes, el balance que tiene Víctor Martínez en esta pose es muy bueno, por el lado de Rubén Mosquera tiene muchísima masa muscular, su cintura no es angosta, sin embargo controla muy bien su sección media, sus piernas son gigantescas y presentan una calidad muy buena, sin embargo no hay tan buena separación muscular, las pantorrillas de Rubén de nuevo son increíbles, pero esta es una pose estética y definitivamente en ese aspecto Víctor Martínez es superior, en el tren inferior Rubén Mosquera presenta más masa muscular, y ese factor impresionante que hace que le voltees a ver, pero definitivamente para mí esta pose la gana Víctor Martínez, ahora veamos las poses de más musculado, aquí las cosas se ponen interesantes, porque Rubén Mosquera tiene la ventaja, al ser un competidor tan musculoso, en las poses de más musculado es un competidor o un culturista muy fuerte, Víctor Martínez no se queda atrás y se defiende muy bien, no se mira pequeño al lado de Rubén en el tren superior, en el tren inferior definitivamente Rubén Mosquera tiene las de ganar, por su gran tamaño de cuadríceps, pero en el tren superior creo que Víctor Martínez presenta un físico más armonioso, músculos grandes y redondos, su pecho se encuentra bien apretado, bien condicionado, y su sección media luce fantástica, en el tren superior creo que Víctor Martínez gana la pose, en el tren inferior para mí la pose la gana Rubén Mosquera, así es que esta primer pose de más musculado la voy a dejar en empate, ahora veamos nuestra siguiente variación de la pose de más musculado, aquí definitivamente Víctor Martínez luce increíble, vean el tamaño de sus hombros, la redondez de sus brazos, el condicionamiento de su pecho y su sección media bien controlada, las piernas lucen bien rayadas, bien detalladas, y si se mira un poco más chico que Rubén Mosquera, Rubén Mosquera es impresionante en las poses de más musculado, sus piernas son descomunales, sin embargo la calidad muscular de Víctor Martínez es fantástica, y veo mejores proporciones, recuerden que al final de cuentas sigue siendo bodybuilding, y el culturismo busca proporciones combinado con masa muscular y condicionamiento, en ese aspecto siento que Víctor Martínez en esta pose es superior, porque no se mira tan pequeño, y la calidad y condición de su piel es fantástica, con grupos musculares bien separados y un llenado muscular fantástico, si fuera una competencia de tren inferior ganaría Rubiel, pero para mí esta pose la gana Víctor Martínez, ahora veamos nuestra siguiente y última pose de más musculado, cuando comencé la idea de hacer esta comparación, tenía pensado que Víctor Martínez perdería todas las poses de más musculado, pero ahora que veo las imágenes, me doy cuenta de que Víctor Martínez se defiende muy bien en contra de Rubén Mosquera, Rubén Mosquera ya sabemos que tiene unos trapecios descomunales, pero los trapecios de Víctor Martínez se ven gigantescos, no solo los trapecios, sino los hombros y los brazos, inclusive el pecho, parece que va a reventar en el tren superior, obviamente en el tren inferior Víctor Martínez presenta menos masa muscular, tanto en cuadríceps como en pantorrillas, pero las piernas de Víctor Martínez están más detalladas, Rubén Mosquera luce espectacular en todas las poses de más musculado, pero a mis ojos Víctor Martínez es superior en estas poses, para muchos ganará Rubén Mosquera en todas las poses de más musculado, pero a mi parecer Víctor Martínez luce mucho mejor, y bueno pues teniendo todo esto en cuenta, para mí el ganador de esta comparación ha sido Víctor Martínez, ustedes están de acuerdo conmigo, los leo en la casilla de comentarios, y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, si fue así dejen su like, compartan el vídeo y suscríbanse a mi canal, yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima. Víctor Martínez